de las tantas galerías que tenemos en nuestra área hay una muy especial donde se destacan entre otras las obras de niños y adultos con habilidades especiales recuerden no decimos deshabilidades sino habilidades especiales mi amart space está situada en midtown en la calle 36 del northwest allí es donde estos niños reciben terapia por medio del arte hoy tenemos con nosotros a ana carolina moreno mitad cubana y mitad venezolana directora de la bienal de wingwood y de art center de miami ha realizado cientos de exhibiciones nacionales e internacionales ella es arquitecta de profesión pero desde hace 18 años terapeuta de niños y adultos con deshabilidades bienvenida ana carolina qué cambio de profesión de arquitecta a terapeuta en realidad arquitectura en mi época se enseñaba todo muy manual era más la parte de aprender a hacer los dibujos a mano no se podía inclusive usar la computadora sino todo era la parte artística y por eso al llegar a eeuu me di cuenta que si esa era mi pasión yo me podía ir por la por el área del arte amo los niños y la educación me fascina y por eso fue que me fui por esa rama hice todas las revalidas que había que hacer para poder enseñar a la gente cómo expresarse a través del arte bueno pero es un arte bastante especial porque cuesta más trabajo o quizás no pues entrenar a niños que tienen ciertas deshabilidades pero que tienen muchas habilidades si son por eso es el término correcto no habilidades especiales cada ser humano es diferente y ellos tienen específicas cualidades en las que hay que resaltar sobre todo en la parte de expresión el arte se convierte en una se convierte en una herramienta universal no sólo para las personas que no pueden comunicarse como los niños o los adultos con autismo sino inclusive hasta nivel internacional por eso es una de los lenguajes mundiales tú puedes ir con una obra de arte aquí a europa china no hace falta comunicarse con palabras sino con lo que está expresado en la obra ya tienes un lenguaje los niños que tienen ciertas deshabilidades autismo por ejemplo hay niños que son severos autistas hay niños que están en el espectro de asperger que tienen o hay niños que tienen otras deshabilidades pero tú has notado en todos estos años que a todos los niños les gusta el arte o hay niños que te rechazan el arte bueno cada no diría rechazarlo pero cada niño es diferente a veces es más difícil entrarles hasta que se puedan enamorar de lo que están haciendo pero si pienso que es como una manera de canalizar sus emociones a través del arte sin necesidad de que te guste no te tiene que gustar es como expresarte ya que no puedes hablar o no quieres hablar expresarte con tus dibujos con tus colores es como una manera de lenguaje hacia la comunidad que está pasando a la carolina usted lleva 18 años pero evidentemente cada día vemos más niños que tienen el espectro del autismo vemos más niños con deshabilidades cuál es la explicación de en realidad si la supiera fuera maravilloso yo estoy precisamente si es alarmante en 2018 en el último censo que se hizo nada más en la florida había 14 por ciento de personas con discapacidades y a medida que pasan los años sigue subiendo quizás en aquella en aquella época anteriormente había el mismo número pero no había tanta 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 comunicación el lenguaje no era global y ahora nos estamos dando cuenta de lo que está pasando pero porque está pasando por supuesto que no lo sé pero definitivamente los números son altos si son altos bastante altos y hay que hacer como una un llamado a la comunidad de que sepan que hay que aceptarlos igualmente que son partes de nuestra vida parte de nuestra comunidad y ayudarlos a hacer la vida lo más normal posible igual que las demás personas lo hacen yo estuve en la galería y en esos en ese tiempo que estuve allí estaban los padres entraban algunos padres con algunos niños entraban algunas madres y la verdad del caso que parecían que tenían una un interés absoluto incluso estaban dispuestos a quedarse afuera parados esperando que los niños tuvieran su clase que tú has notado en los padres sí por supuesto que los padres a veces este no se espera en el resultado tan positivo como el que van a tener y piensan o sea que cuando lleguen el niño a estar desesperado por salir corriendo del estudio y no es todo lo contrario nosotros más bien tenemos que hacerles entender ya se terminó hay que irse porque el arte se convierte en una adicción cuando ves que puedes expresar cuando te das cuenta que en el arte no hay nada bueno y nada malo nada feo y nada bonito porque el arte es subjetivo y que todo lo puedes aceptar es como una manera de relajación de aceptarte de abrirte y pienso que es algo inesperable para para los padres pero los niños se fascinan con esas pero pintan lo que tú le dices que pinten o lo que ellos no ellos escogen que van a pintar en el que escogen cada quien escoge algo diferente tenemos cantidad de temas y cada niño por ejemplo uno quiere hacer un paisaje el otro quiere hacer algo abstracto el otro quiere hacer algo clásico un animalito ellos escogen y nosotros lo guiamos como hacerlo a la manera profesional y los adultos los adultos también de igual manera pero usted también es consultora sobre adultos un niño autista va a seguir siendo un adulto autista bueno no necesariamente en realidad este yo he tratado de empujar en dentro de mis posibilidades a adultos que tienen autismo que tienen down syndrome que tienen cualquier dificultad para poderse expresar en una comunidad actual y los he tratado de empujar llevando las exhibiciones inclusive internacionales y lo pueden lograr en realidad no hay que ponerles como una etiqueta una obra de arte puede quedar igualmente bonita puede ser fascinante para unas personas y no tiene que ser hecha por alguien sin discapacidades puede cualquier persona hacer una obra de arte el arte subjetivo los padres le tienen miedo a presentarle a los niños a la sociedad pienso que depende de cada caso es algo bien personal pero si hay padres que no aceptan la parte social lo que en realidad el rechazo de la comunidad no es fácil a nadie le gusta ser rechazado y por supuesto que depende del caso específico de la gravedad que tenga el niño o el adulto por supuesto si es difícil cada caso es tratado de una manera específica y los gobiernos tú crees que la opinión pública y los gobiernos están conscientes de que esto es una crisis pienso que no están conscientes de el porcentaje tan grande que sigue aumentando cada año y que si es una crisis pero que si se puede solucionar pienso que en mi opinión personal pudiera haber más apoyo como para que se pudiera en realidad canalizar esto de una manera positiva para todos pero de que si deben estar al tanto de lo que está pasando por supuesto que pienso que si están al tanto cuando la gente visita tu galería tú le especifica que son hechos por niños especiales o están ahí como otras como otras piezas están allí como otras piezas esa es la idea que seamos todos iguales el arte es subjetivo inclusive las clases que nosotros impartimos a adultos con niños especiales no se no no tienen un sobrecargo como suele pasar o sea nosotros hasta la parte de los de los fees es el mismo lo que paga una persona con disability que sin disability porque la idea es que seamos iguales porque en realidad se trata de que todos logremos hacer una obra de arte sin tener esa diferencia de quién tiene una habilidad o quién no la tiene los los niños ya finalmente los niños vuelven felices a la otra semana o a la próxima la verdad que les fascina ahora durante pandemia más que todo ha sido como una un escape para ellos la exhibición que hicimos hace hace poco en la galería fue bastante difícil porque tuvimos era imposible agrupar a todos los participantes de la exhibición para hacer el trabajo juntos entonces se mandó el trabajo a la casa con instrucciones como para que cada artista hiciera su obra y pudiéramos realizar esa exhibición tan bonita bueno la galería está situada en el 151 norte west de la 36 calle en mi town muchas gracias a la carolina por estar con nosotros y bueno gracias por esta labor que haces tan bonita con los niños con habilidades con habilidades precisamente gracias a ti por tener bueno enseguida regresamos gracias a ti por tener cuenta ¡Gracias!